Hola a todos, soy MrFukendo2021, y en esta ocasión analizaremos juntos, un misterio del Grand Theft Auto 3, y Grand Theft Auto Liberty City Stories. Ese misterio, si no son hijos de puta, y no leyeron el título, es el misterio de la casa de Tony Cipriani. Huevos, digo bueno, ya estamos acá en la casa de Tony Facile, en Tony Cipriani, bueno ya eso no da risa, como ven en este juego la casa está en buen estado. Esta calle parece normal, pero ya verán. Ven, todo está bien, por el exterior nada raro, bueno según yo. Vamos a investigar. Bueno en el stories esta parte se encuentra abajo, esto será útil, para averiguar la información. Esta área es de los basureros SOS, non, lol, xdxdxdddd, ah bueno pa saber, no sabía pero que crees. Ahora lo sé. Bueno ya pongámonos serios, en esta parte se encuentra el garaje, y aquí en la derecha está la entrada a la casa. Este es el interior, como observan con sus ojos a través de la pantalla, en la casa es un apartamento todo en uno sin puertas que tiene. Un dormitorio, una cocina, una sala que como dicen los fresas de estar, y bueno ustedes ven. Me excita que en este juego chingón, la ventana no sea una textura totalmente sólida, lo que nos permite disparar afuera, aunque bueno, como saben es namas y names y ames, un engaño, si, un engaño nan xd mejor llamémosle truco. ¿Creen que esto acaba aquí? No pues no carnalito yo a carnal y tangale por tangaleta. Tengo un clip guardado de esta misma casa pero en el GTA 3. Ahora si, viene lo interesante. Hola, pero que gusto. ¿Cómo están? Soy Carlos, y estoy de regreso. Bueno, no venimos a hablar de mí. Vamos a lo que nos apetece. ¿Pero qué? Ah, hola gente, estamos aquí en el GTA 3 en la misma ubicación, lo primero que podemos destacar es la calle que se encuentra al lado, como observan se ve totalmente destrozada. Esto parece obra de un explosivo. Aquí se ven dos hoyos en el suelo, tal vez de objetos caídos o de dos explosiones no sé, hay múltiples opciones, pero es interesante, ¿verdad? Bueno ahí vemos lo que quedó del edificio, que es la fachada exterior derecha, se nota a distancia que las ventanas han sido retiradas, y pedazos de tierra y de unas varillas de sostén, que permiten que la fachada no se venga abajo. En estos instantes nos estamos moviendo a lo que en su momento fue la entrada. Bueno vemos que a diferencia del story es esta parte no está abajo, como en el susodicho, sino que plano al nivel del jugador. Hay montones de tierra que nos permiten subir, en esta parte se encontraba un parquete oculto, vaya dato pasa a ver, en la ventana vemos el exterior. Bueno, procederemos a dar el gran salto, ¡vamooos! ¡Siii! ¡Genial! Bueno ya exploramos el lugar en GTA 3, pero, ahora vamos a ir con la teoría. ¡Adelante! Bueno, sabiendo que Tony Cipriani en su aventura hizo muchos enemigos, ¿cómo son? Las triadas, los Sindaco, los Forelli, los Yardines, Cattel Colombiano y otros. Pero se cree que los principales responsables de esto, fueron las triadas, sí, así es, las triadas. Desde el GTA Liberty City Stories las triadas, ya habían perjudicado a la familia Leone, como cuando explotaron un lugar de ellos por un territorio abajo de Portland, y al parecer lo robaron, porque en el GTA 3 se ve que en ese lugar hay una fábrica de pescado. Pero creen que los Leones se iban a quedar sin hacer nada, pues no, en el GTA 3 como respuesta a eso, detonamos ese lugar en la misión lluvia de peces. También una atracción que hizo un miembro importante de la familia, que involucra a las triadas, por eso hay ese tipo de conflictos. Puede que en una de esas las triadas, hayan puesto explosivos en la casa de Tony Cipriani, pero, por suerte, él no se encontraba allí. Y bueno como se ve en el GTA 3, por esa situación fue forzado a vivir con su madre, lugar en el que engordo. Bueno hasta aquí dejamos este tema, me hubiese gustado que hubiese durado más, pero pues no se pudo xd. Agradecimiento a Legacy Horizon por las capturas. Y a Carlos. Gracias por haber visto este vídeo. Hasta la vista. Baby. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!